Hola, me llamo Carolina Arbaz, tengo 29 años y vengo de España, de Madrid. Estoy estudiando inglés en Canadá. Me he venido a estudiar unos meses aquí para mejorar mi inglés y coger fluidez con el idioma. Cuando una persona nos dice que se va a estudiar inglés o cualquier otro idioma a otro país, lo primero que nos preguntamos es, ¿y cómo lo ha hecho? ¿Dónde lo ha encontrado? En este vídeo os vamos a dar las claves para que podáis veniros a estudiar inglés a Canadá, si queréis hacer lo mismo que he hecho yo, y os vamos a contar las diferentes opciones que tiene la escuela. En primer lugar, yo me vine aquí gracias a una agencia que se llama Trulicana Dian Education, que se encargan de buscarte el alojamiento, la escuela y de realizar actividades y excursiones que se pueden realizar en este país y especialmente en British Columbia, que es la zona en la que yo me encuentro. Te dan opciones de alojamiento, tanto en la residencia de la escuela como en casas de particulares, como en un homestay. Yo, por ejemplo, estoy en un Airbnb. Eso ya depende de lo que cada uno prefiera. Luego, en cuanto a la escuela, estoy estudiando en Sprout Show Language College. Es una escuela que se encuentra en el centro de la ciudad de Vancouver, muy bien conectado con todos los alrededores de la ciudad y es una zona a la que es muy fácil llegar en cualquier medio de transporte, porque el transporte en Canadá, que para mí es una de las cosas que mayor importancia tenían, es muy, muy bueno. Es muy fácil llegar, hay comunicación con todas las partes de la ciudad. En la escuela tienen distintos programas. Yo, en mi caso, escogí inglés general porque necesitaba coger fluidez y aumentar un poco mi nivel. Hablo otros idiomas, entonces no era capaz de hacer una frase completa en inglés. Entonces, escogí esa opción, pero tienes otras opciones como Business y otro tipo de estudios destinados a distintos campos en función de lo que tú quieras, tus proyecciones de futuro o tus ideas de futuro y tu formación académica, lógicamente. En la escuela estamos divididos, bueno, estamos todos los alumnos juntos, pero estamos divididos en función de horarios, niveles y asignaturas. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, estoy con muchos compañeros de otros países, hay mucha gente de Japón, muchísima, de otras zonas de Asia también, hay gente de Europa, especialmente de Turquía y una española, aparte de mí, y mucha gente de Sudamérica. El ambiente que tenemos en las clases y en los descansos y entre nosotros es estupendo. O sea, ahí se respira un respeto y un compañerismo alucinante. Tenemos que pensar que todos estamos en la misma situación. Entonces, es más fácil llevar esta experiencia cuando estás con gente que te trata bien y con quien te sientes a gusto. Y luego, en cuanto a los profesores, son maravillosos. O sea, no puedo decir absolutamente nada malo de ellos porque es que son de lo mejor que me llevo de aquí y lo mejor que he encontrado. Tienes uno diferente para cada asignatura y cada nivel y yo los que tengo son también de distintas partes del mundo. Mi profesora de gramática es de la India, pero es canadiense. La que tenía en el nivel anterior de escritura y comprensión, es italiana. La que tengo en pronunciación, su familia era de Sudamérica. Entonces, es como que siempre tienes contacto con alguien de tu país o de tu propio continente y eso también une muchos lazos. Y la forma de estudio de la escuela, lo bueno que tiene es que no es que tú vas a clase y estudias, estudias, estudias y haces deberes o tienes exámenes. No, o sea, son clases muy dinámicas. Hacemos un montón de juegos y actividades diferentes donde te diviertes, conoces a gente, hablas con ellos constantemente y es bastante divertido. A mí me parecen clases muy amenas y creo que es un método de estudio bastante bueno. Entonces, para terminar, os vamos a dejar los datos de contacto, tanto de Truly Canadian Education, si queréis venir desde España y queréis poneros en contacto con esta agencia para que os ayude con todo el trámite, y de Sproul's All Language College, que es la escuela en la que estoy yo, para cualquier cosa que queráis preguntarles, si estáis interesados en venir a estudiar aquí un curso como he hecho yo. ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete!